Para PFSports estamos con Kevin Gavilán, jugador del club 19 de marzo en la sub-15. Kevin, lograron ganar un partido bastante difícil. Sí, por suerte no se nos dio la victoria. Creo que el partido se puso muy complicado. Yo, los árbitros no jugó, creo que al equipo contrario muy en contra y se descontroló mucho el partido. Le pegaste al arco, se desvió por tu compañero. ¿Ese remate iba al arco? Y desde mi punto de vista creo que sí se iba al arco, pero por suerte se desvió y aseguramoslo. Hay que pegarle como viene para tratar de marcar el gol. Y sí, le di con toda la fuerza que tenía y creo que por suerte se desvió en el compañero y entró. Estuvieron bien parados en defensa, por eso al equipo contrario les costó crear ocasiones de goles claras. Sí, con mi compañero creo que estábamos muy seguros en la defensa y gracias a Dios pudimos defender hasta el final del partido. Hay compromiso de todo el equipo, que todos corren, todos meten. A veces no les sales bien las cosas, pero de igual manera siempre están intentando. Sí, la garra que tiene el equipo es impresionante. Somos un club creo que demasiado sufrido. El equipo sufre mucho todos los partidos, pero gracias a Dios no hacen la victoria siempre. Estos tres puntos son de oro para ustedes, teniendo en cuenta que perdieron el partido anterior. Sí, lastimosamente el partido anterior perdimos por, no sé cómo, pero perdimos por, no sé cómo te voy a explicar, pero perdimos por una desantensión. Pero ahora gracias a Dios no es la victoria y estamos bien en la tabla. Durante la semana entrenaron con esa mentalidad de ganar o ganar hoy. Sí, era la mentalidad desde que empezó la semana, ganar o ganar era el partido. Agradecemos el tiempo Kevin y a disfrutar de esta victoria. Dale, gracias. Ahí teníamos las palabras de Kevin Gavilán, jugador del club 19 de marzo para PF Sports.